bienvenidos al canal en el día de hoy gente estaremos jugando nada más y nada menos que carreras de gta después de varios días de que me descargue estuve probando configuración estuve probando a ver cómo iba el juego lo testeaba y tal decidí jugar una carrera y bueno vamos a ver cómo sale en el día de hoy no una carrera que la verdad no fue la gran cosa la primera carrera en mi vida que juego gta imagínense lo nervioso que estaba veo un poco la guía dos hay que admitirlo voy a intentar ver cómo para mejorar eso pero la verdad bastante bastante bien me fue comparación con lo que yo tenía pensado o sea realmente tuve errores muy graves en algunas cositas pero ya iré mejorando en el transcurso de los días porque esto es aprendizaje y bueno intentaremos subir carreras más diariamente gente les pido paciencia y les pido disculpas porque bueno tardamos un tiempo en subirlo pero acá está no o sea mi intención era subir la carrera nada más y nada menos que los primeros días después de haber salido del juego ya oficialmente para todos en epic store pero bueno decidí esperar unos días más testear a ver cómo era porque no me estaba dejando jugar al mp entonces dije vamos a ver y bueno también otra cosa más para decir antes que empiece en sí la carrera es que en unos días voy a grabar el role play si voy a ver cómo se mete uno en role play voy a testear voy a probar si ustedes tienen alguna noción ponerme abajo en los comentarios algún role play o sea algún canal alguna 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 cosa esté buena de role play algo para unirme y yo lo voy a estudiar sí porque la verdad que me gustaría unirme a ese mundillo hacer cosas interesantes divertidas y bueno la verdad primera carrera en gta así que vamos a ver cómo nos sale en el día de hoy recordemos la última vez que yo jugué gta fue en la play 3 hace muchos años imagínense gta 5 en la play 3 pero bueno en el día de hoy cuando empecé así que gente lo dejo con la carrera disfruten el vídeo y nos vemos mañana con un vídeo así de gta recuerden que todos los días vamos a tener muchísimos muchísimos vídeos de todo la verdad de todo vamos a tener en el canal así que atentos hay que mal que caí pero no sé cómo es lo de reaparecer como era bueno después tengo gente que tengo que mejorar el tema de de que no se vea tan aguiado así que sepan sean pacientes si en primera carrera cosas para mejorar igualmente tampoco con intermando estoy jugando en pc o sea estoy jugando con las flechas y tal como es el clima de coche y ah 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 Bien, gente, lo pudimos hacer, ¿eh? En ganar no creo, pero... ¿Un 12? Se me atreve. Falaiadísima. Vamos, gente, vamos, vamos, vamos a remontar la partida. Cosas a mejorar, el tema de lag, todo eso. Tranquilos que yo iré mejorando, ¿sí? O sea, estoy jugando en teclado y retorno, imagínense cómo es esto. De verdad. Madre mía. Casi nos matamos hoy. Esto con mando sería espectacular, ¿eh? ¡No! Casi me mato. Esto es ida y vuelta, gente. Esto es ida y vuelta, gente. Esto es ida y vuelta, gente. Sí, perdón, en todo, pero es la primera vez que jugo una carrera y es que me esperó muchas cosas. Pero las dos mentiras no vuelven. ¡No! Venga, vamos a bajar un poco la preceta. Venga, nos podemos poner 11. No podemos poner 11, gente. No podemos poner 11, gente. Tampoco tan mal, ¿eh? Tampoco tan mal, ¿eh? Bien gente, segunda vuelta, no, 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 me salí, ojo, ahi esta, no, posición 13, ahi Ahi esta el primero, ahi esta el primero, creo, no, el tema no se estudia como caer, es algo que tengo que ir mejorando, uy 13, se puso nervioso, y ustedes que dicen, gente todos los días carrera, yo voy a intentar hacer todos los días una carrera para todos ustedes, si, voy a intentar hacer lo posible para editar un video diario de GTA, posición 10, ahi equivocamos gente, voy a marqueros 10, nooo, ojo, ah no, F, 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 vamos, vamos a concentrarlo, gente, dale, ya que se puede, ganar no, pero podemos quedar décimos, seria un logro espectacular, PC, bueno, que se ha parecido, no, estos últimos meses, no tendríamos que estar por aquí, no, no, está bien, la prueba así, espero, si tenés ganar más de 100, que todas aquellas otras personas que supone que se encuentran, bueno, no, 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 No importa que me pase, en algún momento se va a poner nervioso, se puso nervioso. Ven, es cuestión de ir mejorando, mirá, mirá como ya me siento más mejor. Puff, se la dio, se la dio, ahora sí. Ah, la carrera finaliza, no llego. Gente, lo intentamos, eh. Puesto 10, para mí es un objetivo espectacular, sí, porque la verdad que no me lo esperaba que era en top 10 en la primera carrera de GTA que juego. Para mí la verdad que estoy muy contento porque hay muchas cosas que mejorar, pero un top 10 es espectacular para mí. Porque les cuento, es el comienzo de esto para mí. Es el comienzo, así que... Gente, gracias a todos y nos vemos mañana con un video. Adiós. 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 Adiós.